Hola Alberto, ¿qué tal? Es Ken Martínez de Radio Marca. Lo primero de nada quería preguntarte qué es lo que te hizo decantarte por el proyecto del Depor. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que al final el proyecto del Depor es ambicioso, ¿no? Cuando te llamo un equipo como el Depor, yo creo que, aunque esté en una categoría inferior a la que yo venía estando los últimos años, yo creo que es un equipo que es mucho mejor que prácticamente la mitad de equipos de segunda división por club, por historia. Por las instalaciones que tiene, yo creo que el proyecto está claro y que todos sabemos lo que hay que hacer. Me imagino que ese todos sabemos lo que hay que hacer, Alberto, es el ascenso al fútbol profesional. Sí, está claro que se haya engañado a la gente, es decir, que ese no es el objetivo, pero hay que ir poco a poco, ¿no? Aunque sea muy típico, pero hay partido a partido, primero ahora acabar de la pretemporada y luego empezar la liga y a partir de ahí hacer un buen equipo. Creo que estamos trabajando en ello y considerar mucho que el proyecto se acaba en mayo, no en octubre ahora hemos ascendido. Creo que ahí poco a poco, pero está claro que el objetivo es ascender. ¿Y de tus molestias físicas, cómo te encuentras? Bueno, yo creo que estoy ya en la recta final de la recuperación. Creo que al principio de semana, esta que entra, voy a poder estar con el equipo y, bueno, muy contento. No ha sido un inicio fácil para ti, ¿no? Primero confinamiento, luego esto, ¿cómo lo llevas? Bueno, la verdad que no lo he esperado, ¿no? Ha sido un comienzo malo, pero bueno, yo creo que todo lo que me tenga que pasar, que me pase ahora y así para la competición estar a tope y no tener que estar parando. ¿Cómo fueron esas negociaciones con el Depor? ¿Cómo surge esa llamada del equipo y cómo la recibes y el paso que das para venir aquí? Bueno, yo creo que estaba todo muy parado, ¿no? En el mercado, en segunda, yo no estaba parado. Si estaba moviendo mucho la primera red, bueno, sí que había tenido alguna opción de primera red de equipos también que van a luchar por el ascenso, pero bueno, yo ya hablé con mi agente, tenía claro que mi objetivo era o seguir en segunda o si bajara la red, era un equipo como el Depor. No consideraba otra cosa. Mira, tuve la suerte que a los pocos días me llamaron y bueno, yo creo que fue todo muy rápido y muy sencillo. Si no recuerdo mal, llegaste al fútbol profesional con Nacho González, ¿no? En dos equipos. ¿Le has llamado o algo a la hora de venir para aquí? ¿Por qué estuvo aquí? No, no, la verdad que no he hablado con él. Cuando vine por aquí no he hablado con él. Hace mucho tiempo que no sé de él, sí que lo sigo. Sé que estuvo en Bolivia la última vez que estuve entrenando y bueno, la verdad que tuve la suerte de tenerlo tres años. Y ya creo que gracias a él di el salto al fútbol profesional y pude mantenerme mucha parte, pues gracias a él. No has podido trabajar mucho con el grupo por, bueno, pues la lesión, el confinamiento, pero sí habrás podido ver también lo que pide un poquito el míster a los jugadores en tu posición, los laterales con recorrido muy largo, un papel en el que encajas bastante bien, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos trabajando sobre todo mucho tener el balón, ¿no? Ser creativos con el balón y bueno, yo creo que llevar el peso del partido. Está claro que si tiene esa forma de jugar los laterales tienen que ser largos. La forma que tiene Borja está trabajando en ello y bueno, yo ahí me siento cómodo. Ahora luego hay que esperar a que el míster te ponga, ¿no? Lo que sí habrás podido ver son los partidos que ha estado jugando el equipo. No sé qué te ha parecido y también, bueno, esa carencia que el propio míster hablaba, ¿no? De jugadores de banda, de extremos sobre todo, que hacen que los laterales todavía tengáis más protagonismo. Sí, bueno, está claro que creo que falta, ¿no? Jugadores por fuera, pero yo creo que están trabajando en ello y bueno, espero que pronto estén aquí con nosotros los que tengan que venir. Pero yo creo que el equipo, los partidos que he visto, lo he visto bien. Quizá falta de profundidad porque no tenemos gente por fuera, pero yo creo que hemos sido protagonistas con el balón. Hemos plantado cara a un equipo como la Poncia, que es una categoría superior y bueno, yo creo que por ahora yo veo al equipo bien y creo que llegaremos a la competición con las ideas claras y poder sumar de tres en tres, que es lo más importante. Tu competencia directa en la plaza, ¿no? Dentro del vestuario. Estrigui, un chaval que estaba jugando en el juvenil la temporada pasada y que ha dejado buenas sensaciones, tanto él como todos estos canteranos que han subido para hacer la pretemporada. Ya digo, teniendo en cuenta que no has tenido mucha oportunidad de compartir trabajo con ellos, ¿cómo los estás viendo? Bueno, está claro que fueron campeones, ¿no? De España. Algo, eso no se nos surge así porque sí, ni de casualidad. Yo creo que tienen un nivel muy bueno, sí que son muy jóvenes, ¿no? Que tienen 18 años, hay que ir con calma, pero yo creo que si están con nosotros en el primer equipo es porque han demostrado que son capaces de estar ahí y son uno más. Y una más, sin ánimo de revolver el pasado, ¿no? Pero tú habías estado en el partido del Albacete, en el que se salva el Albacete, en la jornada que recién del Depor, ya te digo, sin revolver mucho el pasado, pero ¿cómo lo vivís desde ese lado, aquella jornada y aquel partido? Bueno, para mí fue una alegría inmensa, ¿no? Al final, nosotros nos salvamos en el último minuto. Yo tenía contrato en el Albacete y yo creo que fue una experiencia muy buena. No sé si la compararía con el ascenso que tuve con el Reus, pero muy similar. Al final, salvarte en el último minuto, gol de penalti, yo creo que es lo típico que se dice y bueno, y surgió así en el campo del líder que había ascendido. Pero bueno, la verdad que muy contento. Y Alberto, en aquella jornada, en aquel día tan extraño, ¿no? Aquel 20 de julio, ¿alguien en algún momento os había dicho hay que parar, no se puede jugar, por el hecho de que no se va a poder jugar el Fuenlabrada? ¿Alguien os iba a transmitir eso o en tu momento tuviste la certidumbre de que se iba a jugar? La verdad que fue todo muy raro y muy rápido. Al final, cuando salió la noticia del Fuenlabrada, claro, todos nos quedamos, pues se va a parar la jornada porque al final, como estaba todo unificado, pero luego enseguida dijeron que no, que si continuaba la jornada tal y como estaba y bueno, ya nosotros nos centramos en el partido y ya no supimos más noticias de fuera. Vale, muy bien. Nada, muchas gracias. Muchas gracias.